La asociación Mapuche Wilfolil realizó en la localidad de Balmaceda un yeyipum para agradecer la entrega de terreno por parte del Serviu con el fin de construir un espacio ceremonial. Estamos celebrando ya un traspaso, un comodato a la agrupación Wilfolil, una solicitud que hicieron para hacer sus ceremonias y también para levantar una ruca aquí en Balmaceda. Así que desde el Ministerio, obviamente, accedimos al tiro a esa solicitud, la tramitamos y hoy día estamos aquí celebrando junto a los vecinos, junto a las autoridades, hasta a carabineros también y también la Junta de Vecinos de Balmaceda porque creemos que este trabajo integrado que se está haciendo aquí en Balmaceda debe seguir siendo ese el camino para no solamente construir vivienda, sino que también darle un entorno más armónico y que sea de pertinencia de la localidad de Balmaceda. Así que muy agradecido. Bueno, primeramente felicitar y darle la bienvenida a la asociación porque Balmaceda es para todos y mientras más seamos y trabajemos más para sacar a Balmaceda adelante y hacerlo un mejor lugar para habitar, mucho mejor. Así que bienvenido nomás y nada más que decir y esperamos complementarnos y aprender de esta asociación porque es para nosotros novedoso y bueno, va a ser como una fusión de cultura y tradición acá en Balmaceda. Sandra Vargas, presidenta de la asociación Wilfolil, agradeció a quienes hicieron posible la entrega de este terreno. Queremos hacer algo cercano a nuestra gente, tener nuestra ruca, con nuestros hermanos, con nuestros artesanos, con todos los que podamos trabajar vamos a hacerlo. Más que contenta y feliz con toda nuestra asociación, como mi piuque lleno de felicidad, con un Nehuen que estamos desde la mañana trabajando, queremos agradecerle principalmente a ti Diego porque nos ha entregado un hermoso terreno para hacer nuestro acto ceremonial, para hacer nuestra ruca, para traer nuestro lagüene, para hacer muchas cosas que tenemos soñadas como asociaciones indígenas. El Yeyipun es una rogativa considerada como una de las expresiones máximas del sentir espiritual mapuche, ceremonia donde los participantes formados en semicírculo orientados al este de la tierra donde nace el sol, generando la luz que muestra al padre grande a un pueblo agradecido rindiéndole culto. La ceremonia culminó con la firma de traspaso de terreno.